hola gente de youtube ya estamos en un nuevo vídeo y vamos a estar jugando estambulguais y vamos a darle en la opción de jugar y vamos a ver que mapamos espero y sea muy chido para jugar sin poder ganar una corona ay no sé cuánto tengo ni nada no está fácil pero ahora vamos bien ok por ahora vamos bien no me caí otra vez me caí voluntariamente otra vez no creo que ni voy a clasificar ay dios no creo que llegue pero si no llego todavía podemos ser campeones en otro oh si, si clasifico, si clasifico no creo que ganemos una coronita pero vamos a intentar ah bueno ya ya por lo menos ya acabo a ver si no me matan a los otros porque estos son mis amigos bueno no pero si tengo amigos en la vida real vamos a ver que nos tocan ah ok turbo el templo de turbo no se como se diga pero vamos a darle con todo eh con todo con todo con todo con todo con todo somos insanos somos insanos ah muy insanos uy si ahí está ya pasé esto me volqué me volqué me volqué no 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 bueno por lo menos todavía estamos vivos a ver a ver michi a ver no quítate no 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 a ver vamos a ver ya estamos cerca ya estamos cerca no se preocupen chicos este mapa es un poco largo este no es como los otros no se acostumbrado a este apenas este creo lo metieron y no soy bueno soy un manco es un manquísimo ah ya ya pasamos y vamos a darle con duro con todo eh con todo no se ni en que puesto estoy pero debe estar chido todo chévere 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 vamos a ver vamos a ver si podemos ganar al menos una corona pero primero vamos a pasar este y vamos a ver si podemos ganar una sola coronita a ver me acuerdo que en mi otra cuenta me acuerdo que en mi otra cuenta la en mi otra porque los otros se buggearon y yo seguía avanzando no se si me dieron ventaja o si eran muy mancos para que me dejaran pasar bueno panas por ahora vamos bien que esas cosas no corten mi auto que lo acabo de comprar y es nuevecito miren como brilla bien panas bien panas todo bien todo bien todo chévere comenten si les gusta estambul guys clasifique panas en primer lugar denle like si les gusta estambul guys denle like si les gusta estambul guys ok vamos a esperar a los otros en lo que llegue a ocho oh my god a ver si ahorita ya llegan varios ya me aburrí a ver así es tu carro o es muy lento no se bueno ya ya va a llegar un otro bueno listo ya llegó uno faltan tres ok chicos aquí viene mi gato y ahí viene y ahí viene no respondió por favor espero que ya lleguen unos por favor espero que ya lleguen unos llamó burri boludo no es cierto no habla argentino a ver si ya llegan a ver si ya llegan su carro es una tortuga no mas no puede ser encima encima se van a chocar estos dos ja por noobs ah bueno me ganan cinco ay 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 diosito lindo a ver si podemos ganar esta partida si no se me van a sudar si no se me van a sudar las manos y se me va a caer el teléfono ah bueno a ver este este también está un poco fácil no se si lo voy a poder ganar ay 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 dios ay dios ok si si gane gane panas gane mi primera corona panas que bueno denle like si también les gusta esta muy gays a ver todavía no tengo nombre a ver si puedo si me puedo poner un nombre y encima hay un anuncio quítate a ver no me gustan los anuncios de la verdad ya esta ahora vamos a ver si ya tengo una ruleta no 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 yo quería una no puede ser pero vamos a ver un anuncio ay dios esta dificil ya me equivoque bueno ya no importa lo que importa es ganar estambul si por lo menos gané mi primera corona de estambul gays a ver panas a ver a ver ya casi termina panas listo a ver ya casi termina panas ya casi termina panas ya casi termina panas ya casi termina panas vaquero aquí para ahora primera skin a ver vamos a ver este evento a ver vamos a ver que pasa ah xdddd ah a poco así tan rápido apareció ah no no importa panas espera y ganemos ah esta fácil a ver no 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 a ver otra vez otra vez otra vez no inicié ni un segundo y ya me morí no 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 ya valí ya valí no 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 sé qué hacer bueno chicos hasta aquí ya va no 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 no